Con la presencia del alcalde de la Comuna de Constitución, Carlos Manzuela Gajardo, la agrupación de los trabajadores de la Feria Libre, dirigidos por Verónica Mesa López, finalizó exitosamente la gestión empresarial y de inversión formulada por la Unidad de Proyectos Sociales, que entregaron alrededor de 50 millones de pesos, beneficiando a 172 feriantes pertenecientes a los tres sindicatos de la Feria Libre de Constitución. Bueno, para nosotros, para mí en forma personal, muy contenta porque son logros que son para mucha gente y son logros también que han costado sacrificio porque un proyecto también en el camino se van dando varias cosas y que hay que irla sosteniendo. Se trató de un proyecto de capacitación y asesorías en cuatro importantes cursos para los locatarios de la Feria Libre de Constitución y además de la entrega de un kit básico de primera necesidad para cada uno de los puestos de la Feria Libre. Además de contar con un baño químico, centro de salud preventivos equipados con botiquines, bastones, sillas de ruedas y o artículos de salud para cada sindicato. Y el año pasado ellos postularon a un fondo público a través de la Unidad de Proyectos del municipio y se obtuvo este kit que es de mucha ayuda porque ellos definieron el kit, que esto también es bien relevante. No es algo impuesto o algo que se haya definido por parte de la autoridad, sino que fue algo que definieron ellos y por lo tanto por eso es que tiene tanta demanda. Ustedes pueden ver, son alrededor de 176 personas, o 172 perdón, los beneficiados, que corresponde a los tres sindicatos y a la agrupación en su conjunto. Así que felicitar a los dirigentes, por supuesto, porque ellos llevan el aguante y el soporte de todo el tema. Al respecto al alcalde, dijo sentirse muy feliz por este importante logro de los feriantes de nuestra comuna y la adjudicación de estos recursos de Cercotec en el programa de mejoramiento de ferias libres y esto comentó al respecto. Es una ayuda más personal, si se quiere. Es mesa, silla, cocinilla, olla, tetera, termo, para que ellos puedan tener las comodidades de lo difícil que es su trabajo. Y además, para los propios sindicatos, un baño químico por sindicato, mesa o tabla de primer auxilio, su botiquín. Entonces, son cosas que son de primera necesidad y que la Feria Libre no lo tenía y que hoy día, con este proyecto, nosotros se lo estamos entregando. Así que estamos muy, muy contentos de este proyecto y, bueno, gran trabajo de la gente, de los sindicatos, de la señora Verónica, de la Jacqueline, de la señora Lupe, de María, de todos los presidentes, dirigentes de la Feria Libre, que siguen confiando en nosotros como municipalidad para poder obtener este tipo de proyectos. Cabe señalar el compromiso adquirido por el municipio en donde se preparan los proyectos de cámara de vigilancia para diversos sectores de la comuna y muchas mejoras por el bienestar de los vecinos de Constitución.